La montaña La montaña Para entregar pronto a quien quiera donar su vivir En la mesa y gracia o en tu ventanita azul Desde allí ven mi ciudad que quiero de flores con mar Traigo en mi ciudad muchas flores con amor Esas que nacieron de las aguas marinas que hay Porque el cielo no nega las ricas lluvias que hay La montaña cuida con su bosque por siempre verdad Tan marchiano que soy 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 Tan marchiano como Gracias. 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 No se pongan, no se pongan, no se pongan piedras, no se pongan, no se pongan, no se pongan, no se pongan. No se pongan, no se pongan piedras, ya no quema, ya no flujen más de la venera. En el agua, solo quedan los recuerdos en la arena, donde yacen los piedazos, la piragua, la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubito, era la piragua, era la piragua, era la piragua, era la piragua. La piragua, la piragua, la piragua, la piragua. La piragua, la piragua. La piragua, la piragua. La piragua. La piragua. La piragua. La piragua. La piragua. La piragua.